Seguimos recorriendo el mundo con las repercusiones y nos vamos en este caso a Alemania para contarte lo que dijo la Ministra de Asuntos Exteriores de ese país al felicitar a Donald Trump. Dijo que los europeos van a tener que ocuparse de su propia seguridad, van a tener que asumir una mayor responsabilidad, dijo concretamente por su propia seguridad, pero añadió que esto no sustituye a los lazos transatlánticos. Ahora debemos pensar en grande y hacer grandes inversiones en nuestra seguridad europea, dijo Baerbock a los periodistas en Berlín a su regreso de un viaje a Ucrania. Esto también significa que debemos liberarnos de las ataduras que nos hemos puesto, especialmente cuando se trata de invertir nuestra seguridad en Alemania y la Unión Europea. Es una inversión en nuestra asociación transatlántica común, porque en estos tiempos geopolíticos turbulentos nos necesitamos más que nunca a ambos lados del Atlántico. Se teme que, como anticipó en campaña, Trump envíe menos recursos a la OTAN, sobre todo para mantener la oposición ucraniana contra Rusia, y por eso las palabras de la Ministra. Como en cualquier buena partnership, donde no hay ninguna diferencia de politica diferencias, es un ehrlico y principalmente intensivo intercambio importante. Gracias. Gracias.